Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, espero que anden bien. 1903, arranca La Máquina de Pensar, 1904, arranca un poco tarde. Está Juan Cores en controles de emisión, está Carolina Cuadro en la producción de este programa y nada, estamos en medio de la Semana Santa de Turismo Ciclista y la ciudad vieja va cada vez quedando un poquito más vacía, pero bueno, es así la cosa y hoy vamos a estar hablando de teatro y de poesía. Vamos a estar llamando en el último bloque del programa a Carmelo para hablar con un poeta de allá que vive allá que se llama Daniel Abelenda, vamos a hablar de su poemario Hoja de Ruta y aquí en La Máquina de Pensar, hoy en Estudios, vamos a darle la bienvenida a Marcel Souchik. Souchik, ahí está, bueno. Impresionante, ese apellido, ¿dónde salió Souchik? Ese es un apellido ruso, es ruso, mi abuelo era ruso, igual no tuve mucho contacto ahí, así que tampoco conozco mucho la historia, pero sé que es ruso, lo conocí a mi abuelo y todo. O sea que, digamos, en esa tipografía Souchik puede haber cambiado, digamos, todo. Totalmente, totalmente, no, no, alguna letra de menos tiene, así, y la pronunciación, bueno, yo ya he elegido que me digan Souchik y ya está, pero está, la pronunciación anda a saber cómo era. Bueno, Marcel Souchik es director, es dramaturgo y es actor, y en este caso lo invitamos porque estás dirigiendo, bueno, sos el responsable de Neso, ¿no? Neso. Exactamente. ¿Qué es eso, Neso? ¿Qué es eso? Bueno, Neso, esta obra que... Vale el teatro circular, no lo digas, sábado a las 21 horas, domingo a las 20 horas, y otro detalle importantísimo, perdón que te interrumpa, Marcel, por favor, es que nos propusieron regalar aquí en la Máquina de Pensar, es algo que no hacemos habitualmente en el teatro, pero vamos a regalar, vamos a estar regalando dos entradas dobles, una para el sábado y otra para el domingo, aquellos que llamen a Radio Uruguay y que hablen con Juan Corre que les va a tomar los datos. Simplemente, gracias Marcel, y bueno, vamos allá con Neso, que una de las cosas que me llamó la atención es que dice que fue construida o trabajada a partir de un trabajo plástico. Sí, así es, sí, sí, sí. En realidad yo vengo escribiendo hace un tiempo, pero en este caso fue súper interesante porque la propuesta no sale de mí, digamos el primer detonador no sale de mi cabeza, pero siempre, o sea, el lienzo en blanco es como que no existe, siempre hay algo que hay, pero en este caso fue Beatriz Martínez, que es la escenógrafa y vestuarista de la obra, quien es una artista plástica y hace unos años ganó una beca, el fondo CETO FEFCA, y en su proyecto de investigación dentro de sus ítems había uno que era cómo una obra puede surgir a partir de, como una dramaturgia surge a partir de una imagen de una obra plástica, entonces me llamó y estuve sentado unas cuatro o cinco horas frente a una obra suya, ahí en un estudio. Que eran varias imágenes, me dijiste, no era un cuadro solo, no era, digamos, una sola instalación. No, 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 yo le, mirá, aparte fue ese día que recuerdo un estudio del Parque Rodó y era, estaba todo el piso y las paredes llenas de tipo hojas a cuatro, una pegadita al lado de la otra, como para mí dentro de mi cabeza, relatando una historia, con imágenes muy reiteradas. Con dibujos de ella, o con, yo te decía, con imágenes de Goya, intervenidas, y bueno, ahí estuve encerradito cuatro o cinco horas, sacando apunte, y bueno, lógicamente se me disparó un relato, el cual, en esta historia es un drama, yo lo catalogo, por catalogarlo de alguna forma, de un drama rural con tintes soníricos, porque en su obra, estaba la reiteración de la imagen de caballos, era imposible para mí, no hablar de caballos, cosa que es un tema que tampoco domino, pero lo bueno es... Yo soy de Montevideo. Yo soy de Montevideo. Pero igual los caballos, o digamos, los animales, los tenemos, digamos, integrados. Los tenemos integrados, sí. En nuestra imaginación, digamos, ¿no? Totalmente. Pero lo bueno de esto es que yo jamás me hubiese pensado a mí escribir una obra pensada en un ambiente rural, donde caballos, y de ahí, lógicamente, la cuota fantástica, que eso ya parte del sello cada uno, yo vi también en su obra, había como unos gritos de mujer, y bueno, vinculé parto, caballos, y de ahí empieza a nacer esta historia. Neso, en realidad, es el nombre de un centauro, o sea, dentro de la mitología es el nombre de un centauro, aunque en la obra es... Es el nombre, digamos, de un bebé o del hijo. Exactamente. Y, pero lo buscaste, obviamente, después lo de Neso... Claro, 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 sí, sí, yo, este, al elegir la historia, yo empecé a trabajar con eso. Y, obviamente, también habrás trabajado, yo me imagino, el tema, digamos, de los nombres, o de las palabras rurales, hay determinadas cosas de trabajo que se mencionan, que siempre son, no sé por qué, pero siempre tienen una cuestión fascinante en el espectador, ¿no? O sea, que alguien ver a personas que están actuando, que están trabajando, que van a hacer, o que están hablando de un trabajo, ¿no? Eso, no sé por qué, pero siempre nos atrae, aunque no sepamos ni de qué es el trabajo, y aunque no sea funcional para la trama. Claro, totalmente. Mira, es algo súper interesante porque, claro, es como meternos en la voz, en la textura de esos personajes, que es cosa que realmente, te decía, no es de mi dominio, y eso requiere la investigación necesaria, que es simplemente empezar a... A conversar con gente. A conversar con gente, a hablar, o incluso los que escribimos, somos medio locos en algunas cosas, yo qué sé yo, voy a cumpleaños, y a una fiesta, y de repente estoy anotando cosas, ¿viste? Porque cosas que, esto lo saqué de... Hace poco vino Vera Sciacón y la he escrito, y ella decía, sí, yo voy a fiestas y de repente estoy en el baño anotando cosas. Y hay, vos sabés que hay muchas cosas que están en la obra, que están en la escena de cumpleaños, donde incluso yo hablo de lo que pasa con las cabezas de ganado en Turquía, que comercializan el agua dulce, patatín, patatán, ¿viste? Yo eso, antes de escribir la obra, pero un año antes, lo tenía en una libretita de un cumpleaños, que yo fui y presencié esa conversación. Así que siempre está bueno tener esa libreta para... Sí, 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 sí. Aparte, digamos, en dramaturgia una cosa fundamental es el tema del diálogo, que sea vivo, cosa que no es fácil, digamos. Obviamente, yo me imagino que en el proceso actoral también ahí va cambiando, cuando los diálogos van cambiando. Totalmente. Porque es muy difícil para mí, por lo menos, pensar en diálogos, ¿viste? Que sea... Sí, sí. En cambio, cuando uno escucha cómo habla la gente, cómo hablamos todos, es brutal, ¿no? Es brutal, es brutal. Porque cómo nos interrumpimos, cómo cambiamos los esquinazos que vamos dando, es increíble. No, no, es que, mirá, yo considero que la dramaturgia nace el día del estreno, más allá de los posibles cambios que hay. Yo terminé de escribir esta obra, ponerle un año atrás, y en los procesos de ensayo, pero pasó todo. Pasó todo, pero hasta surgió un personaje nuevo. Todo puede pasar, y ahí es cuando vos decís, se flexibiliza, y el actor propone y encuentra, indudablemente, en este ida y vuelta, cosas que son mucho más naturales y orgánicas que cuando uno las escribe, ¿viste? Eso es así, sin duda. Sí, sí, sí. Tiene que ver con el proceso. En este caso, vos decís que es un drama rural y onírico. A mí también me llamó la atención, pero la parte más onírica, aunque parezca mentira, que yo por lo menos vi en la obra, y que me llamó mucho la atención, es el tratamiento del sonido. Está muy bien hecho el tratamiento del sonido. Cuando me refiero a, digamos, no es solo música, sino todos los efectos que hay, o, digamos, para hablarlo en plata, digamos, yo no domino tanto, digamos, cuando nosotros decimos que hay música de fondo es una cosa, pero cuando yo digo que hay un sonido, o así, ¿no? Obviamente eso también es otro tipo de música, pero no es la que responde a la palabra música habitual. Totalmente, totalmente. Yo elegí desde un primer momento, toda la composición es de Lucía Severino, que ojalá hoy esté escuchando esta entrevista, porque está buenísimo. Es impresionante. Digo, aquellos que vieron la segunda película de Blade Runner, por ejemplo, ahí se ve, digo, la importancia de la onda sonora, y el tema de escuchar eso, una cosa como, boom, se va juntando, y eso va generando un clima impresionante. Sí, mira, yo de pique, una de las cosas, yo te estaba convencido de muchas cosas a nivel dramatúrgica, y a nivel de puesta, porque la estoy dirigiendo, pero uno de los detalles era, quería, y se los dije a los actores, que el ambiente sonoro y la música tuviese hasta un corte cinematográfico, donde, porque en la obra de teatro no es tan usual que haya de repente esa atmósfera. Entonces, bueno, Lucía fue a un par de ensayos nada más, porque estaba complicada, pero yo le iba diciendo a todas las atmósferas que queríamos recrear, e incluso te iba más, como la obra está viva, nosotros le vamos a seguir agregando hasta mundo sonoro por fuera. Para este sábado ya seguramente llevemos alguna cosita, porque vamos a aprovechar que el teatro es circular, y que algunos actores estamos afuera, y poder recrear mayor mundo sonoro, que no venga solamente de los parlantes, que me pueda aburrir un poco, y que sea más envolvente. Así que, que sí, está como en ese detalle lo más cuidado posible. Hay que decir que la obra también, a mí me llamó un poco la atención, que tiene muchos personajes la obra, ¿no? O sea, muchos actores. No sé, no sé, me pareció, digo, en realidad no son tantos. ¿Cuántos? ¿Son ocho? Somos ocho. Somos ocho, sí. Es un número ahí, ni muy muy, ni tan tan. Pero de estos ocho hay... No sé que hay menos normalmente, ¿no? Y capaz que se están haciendo con bastante menos para viajar más, que ya somos muchos. Pero en este caso igualmente también hay dos o tres personajes que yo ya de pique los escribí como una cosa totalmente funcional y donde realmente yo creo que los que llevan adelante la historia son cuatro o cinco personajes que tienen ahí todo el peso en los hombros. Pero sí, somos ocho que estamos... Me llamó la atención porque es cierto, no sé, veo que generalmente cada vez se tiende a menos. Puede ser. Salvo obviamente la Comedia Nacional. Y me llamó la atención porque otra cosa que es rara es que la última obra que fui a ver era Viralata, que transcurre en el interior y que es difícil que se haga desde Montevideo. Yo dije algo de rural y ahora veo en eso que también viene de Montevideo. Sí, sí. Nada, digo, lo cual está bueno. Son cosas para mencionar, digo, destacar. Parece una pavada, pero que el asunto sea algo del interior, del interior rural también, ¿no? Sí, 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 lógicamente. No es habitual. Sí, puede ser, es verdad que capaz... Estamos mirando siempre más afuera. Capaz que no está totalmente explorado. Bueno, en el caso de Viralata le pasa a Fabián Severo, ¿no? Y está buenísimo, yo la vi, la voz que tienen los personajes. En este caso, yo te digo, lo bueno de esto es que a mí me vino como de afuera para mí. Y dije, ta, yo tengo que escribir por este lado y la verdad que me gocé mucho porque, por el desafío, porque me fui, me alejé de una zona de confort, aunque, ta, después termino en mi zona de confort. ¿Y cuál es la zona de confort? ¿La parte onírica, digamos? Y mi zona de confort es la parte onírica, la parte más oscura, este... Pero ahí si había dibujos de Goya, también te conectás con esa parte. Y yo agarré Goya y dije, ¿sabes cómo esto va para mí? Totalmente, totalmente. Y lógicamente, y uno tiene su sello y yo quise explorar por ese lado, que es un lado que ya vengo explorando hace tiempo y que lo tenía medio encajonado. Dije, bueno, voy a meterme en la cosa onírica, en el inconsciente, un poco en la oscuridad. Y está saliendo, porque la gente de todo el mundo me dice, pa, es oscura, está fuerte, me dice. Bueno, sí, sí, es así. No, también hay un detalle que tiene que ver con el tono de la obra, y yo no digo que todo lo rural tenga que ser así, porque digo, no vamos a ser tan cuadrados, pero en general muchas historias rurales, pasada en Viralata, pero pasada en otros también, tienen como un carácter también un poco tremendista, ¿no? Un poco crudo, digamos. El tema de estar frente a la naturaleza, frente a los animales, viste, que genera una crudeza. Sí, sí, y la soledad y el espacio grande. Sí, sí, sí. No, esa gente que está ahí, en esos espacios enormes, y bueno, en el diseño gráfico, nosotros lo que elegimos hacer es eso, que el monte se está comiendo al personaje, que me refiere mucho a también estas series nuevas que hay, estas francesas que están en Netflix. Sí, 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 todas esas, donde el monte, el monte te genera mucha cosa, mucho misterio. Bueno, tiene que ver con el inconsciente, con el tema de la naturaleza viva, pero yo insisto también, viste, que cuando se habla de los crímenes, cosas así, a nivel rurales, siempre ahí parecen como más, no sé, más crudos. Sí, sí, sí. Esa es una sensación. Tengo que decir que también, que no había visto, que hicieron una crítica sobre Neso en el Teatro Circular, y está escrita por un columnista de La Máquina de Pensar, Joaquín Doldán. Fue el primer fin de semana, sí, una crítica linda. Sí, habla, dice que en nuestro caso fue el efecto, tiene la culpa sobre la vida de las personas, llevándonos en cierto punto a crimen y castigo. La culpa es la confianza difórica, es lo contrario de la eufórica, que se sienta a romper las reglas, dice, o por los pensamientos. Bueno, aquí habla como que la culpa está latente en esto, lo cual le da también un aire de tragedia, ¿no?, en un momento. Sí, sí, totalmente. Pero mirá, ahora vengo de la casa de una amiga que vio la obra con la madre, le encantó, viste, ella es una ex actriz, ha trabajado conmigo, pero me decía, che, mi padre dice que esto está más fuerte que Macbeth, y se dijo, bueno, para un poco, tanto no. Es brillante, bueno, bueno, ¿qué se va a tomar? Le hubiera dicho, no, es brillante. Pero para tanto, entonces, no, pero vos sabés que yo hablaba con ella y decía, pero no es para tanto, me parece que lo que lo lleva son las atmósferas que intentamos crear. Sí, también, claro, cada espectador, cierto, proyecta en esa oscuridad, digamos, proyecta más oscuridad, que tenemos todos, las tenemos todas. Lógicamente. Y no queremos admitir, las tenemos todas. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos hablando con el director y dramaturgo y actor, Marcel Sauchik, sobre la obra de Neso que va en el Teatro Circular, los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. Me dice Juan Corel que queda una entrada por dar todavía doble, así que después de la pausa, amigos, aquel que llame se la lleva y nada. Después de la pausa seguimos. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el director, actor y dramaturgo Marcel Sauchik sobre Neso, Neso, N-E-S-O, parece porque si no parece que dijera Nexo. Sí, sí, sí. Y este, no, que es una obra que va en el Teatro Circular los sábados a las 21 horas, los domingos a las 20. Estuve este domingo, había mucha gente, yo te decía, había más de 60 y pico de personas, 65 personas, que estamos hablando, claro, del Teatro Circular, tenía la sala principal, ¿no? Sí, sí, sí. La circular, una sala que en general también propone muchas cosas, ¿no? Yo veo que, digamos, las obras que uno va a ver ahí, no siempre se aprovechan las cuatro salidas, o no siempre se aprovechan, pero en este caso, ustedes no solo la aprovechan, sino que también hay, bueno, parte de la obra transcurre afuera, a veces cuando, bueno, hay unas partes más violentas, ¿no? Obviamente el tema de la violencia, y después también integraron, que me llamó la atención, parece una pavada, pero bueno, a mí me llamó la atención, una conversación por teléfono o por celular. Sí, son esas cositas que son detalles, que lindo que lo digas, porque todo este laburo de ensayo, y aparte nosotros no ensayamos en el teatro, nosotros tenemos que ensayar en otro lado, en un espacio que hemos conseguido, de uno de los actores, e imaginarnos esta circularidad, y después buscar cada recurso, para que la gente logre entrar un poquito más en esta ficción, y esto es un detalle ínfimo, pero yo le decía a los actores, yo quiero que sea llamada, quiero que la llamada y que salga, ¿viste? Sí, sí, pero se notó que es una llamada, eso me llamó la atención. Claro, totalmente, y tuvimos hasta el día del estreno, el día, nosotros entramos dos días antes al teatro, y los operadores me decían, ah, pero acá no hay señal, acá esta no te va a salir porque no hay señal. Es decir, que puede ocurrir algo, digamos. Puede ocurrir. Porque tiene que llamar en ese momento, y tiene que hablar en ese momento. Y puede ocurrir, entonces está, el actor que va a recibir la llamada, tiene la directriz de que, lógicamente, si no sale la llamada, seguí vos solo, muchacho, como si te hubiesen llamado, y está el celular en el oído, ya está. Pero ahí tiene esa cosita de, hasta a mí me pone adrenalínico, adrenalínico, yo estoy afuera mirando y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, saldrá la llamada, saldrá, y bueno, cuando sale, digo, bueno, gol. Pero de adentro es tan difícil, digo, lo que pasa es que uno ignora todo eso. Porque a mí me... Yo lo que pensé es que, por un lado, me pensé que era sencillo llamar, mirá vos, y por otro lado pensé, qué increíble que no se hace casi nunca, o nunca se hace. A mí... Siempre se usa, digamos, algo grabado. Claro, claro. Bueno, siempre se usa algo grabado, la llamada, o algo que se escucha. A mí me... Esas cosas, si las pudiera obviar, a mí hasta me fastidia eso grabado. Incluso, por eso te decía, el sábado que viene seguramente vamos a colocar cosas más en vivo. Yo pensé que era mucho más sencillo, pero te digo, cuando fuimos al teatro, la gente del teatro me dijo, mirá que acá a veces llamás y muchas veces no hay señal. No sé por qué, como si estuviesemos en Área 51. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, está. Es que es increíble, pero te... Claro, y son algunos detalles que tenés que ir como que transando siempre. Ah, yo quiero tal luz. Tal luz no hay, ¿no? Bueno, y lamentablemente es eso que tenés que ir... No, pero es así, digo, básicamente es la materia adicta también, ¿no? Las dificultades adictas y como más. Totalmente, y tenés que ir acoplándote dos días antes, pues así. Sí, bueno, dos días antes, bueno, a ver cómo nos arreglamos, pero está. Pero buenísimo que esta sí nos salió. Y en este caso, digamos, la llamada sale y sale perfecto y todo. Por ahora sí. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que la gente del teatro es muy supersticiosa. No, y también está el tema de que, me imagino yo, que a nivel técnico, a nivel, digamos, de realización, siempre es todo lo que pueda ser controlado es mejor que lo que puede, lo que depende en el momento. Por supuesto. Y ahí estamos en la seguridad versus la vivacidad que tiene el teatro y que se tiene que hacer en ese momento. Claro, claro, claro. Es así. Y lo que me genera un poquito de adrenalina, pero lo disfruto. Claro, claro. Es mucho más disfrutado. Pero los técnicos te dicen, mira que acá no hay señal, mira que acá puede pasar algo. Claro, mira, a nosotros nos pasa, hay una escena que, yo no voy a espoliar nada, pero hay una escena que se escucha un tiro. Y yo no quiero el tiro con pardante. No quiero porque me suena súper. Y no tengo nada que me suene tan real como un tiro. Y realmente hemos probado con tablas, viendo cuál es la mejor opción, que sabemos que es la que se puede acercar a un tiro. Pero ahí es donde está el límite de decir, bueno, yo quiero tal recurso, no lo tengo, pero tampoco me voy a traicionar artísticamente que para mí un tiro que salga por los cuatro parlantes no es lo que yo quiero. O sea, estás hablando de un efecto especial grabado que sea un tiro, un disparo. Claro, claro. Eso no es lo que es. No, no, yo quería que fuese que la gente lo escuchara en vivo. Y está, no tengo una escopeta de verdad. No tengo miedo a matar gente. Bueno, y aquí, digamos, transcurre también en una cuestión de una estancia, dijimos, en un establecimiento rural. Y donde, obviamente, sí, hay algunos caballos, pero básicamente está el tema en torno a, como que son temas como muy básicos, por un lado, el tema de la tierra y el tema del heredero, ¿no? O sea, de la estancia, digamos, por lo que sea una pareja moderna, hablan por teléfono, o sea, estamos hablando del campo uruguayo ahora, podría decirse, ¿no? Pero ellos viven en el campo. Viven ahí, sí. Y más allá de eso, de la gama temática que pueda dar la obra, yo, hablando del heredero, el hijo, uno de los temas centrales es la supuesta paternidad. Y yo, cuando arranco a escribir, me basé en la duda. Dije, bueno, acá voy a crear la duda. Y quiero que el espectador complete él la historia. Incluso cuando yo la escribo, yo digo, esta información ni siquiera yo la sé. Yo la vivo como un testigo, como que alguien me viene a contar algo. Y, bueno, yo le tengo que creer o no. Y por eso es que, cuento el principio de la historia, es esa pareja que decís, estos estancieros adinerados que están buscando tener un hijo. Él le lleva unos 10 años, más o menos, a su pareja. Y hace mucho tiempo deseando tener ese hijo. No están pudiendo. Esto es el principio de la obra. Ella queda embarazada, es toda alegría, pero él tiene un espermograma que se hizo, que hay un 97% de probabilidad de que es estéril. Pero hay un 3% de que no. Y ahí arranca, el gran detonador para mí era ese. A partir de ahí, es cómo la duda lo carcome a él. Y cómo puedo plantear determinadas opciones dramatúrgicas que queden en la duda y que sea el espectador el que me lo complete. Más allá de unas cosas que pueden parecer obvias, nosotros los actores trabajaron y conmigo trabajaron sin saber. Me decían, pero en realidad, ¿es esto? Yo no lo sé. Yo lo estoy viendo como un testigo. ¿Para vos qué es? Si se fueron dos personas y escuchás un tiro, y vos le tenés que creer al que vuelve. Pero no lo sé. Claro, claro. Pero desde el punto de vista de los actores, ¿eso es bueno o no es tan bueno? Y para mí tuvo buenísimo. Claro, yo me puse. Ahora empezamos a hablar del proceso. En realidad todo esto, vos lo contás. Y digo, yo no. Yo vi una cosa como muy, para mí, mucho más definida, digamos. Uno asiste a una narración donde va avanzando y donde llegan momentos, digamos, de crisis muy importantes, ¿no? Crisis, digamos, de... Sí, igualmente, te digo, es verdad que yo a los actores, algunos, había determinados momentos que yo les decía, mira, no importa ahora, no importa si pasó o no pasó o cuál es la mejor opción, pero para que esto crezca escénicamente, para vos internamente, y capaz que otros actores no lo sabían. Yo le decía, al que hizo De Leites, el Capataz, le decía, vos, imaginate que pasó tal y tal cosa. Sí, sí, claro, claro. Porque eso te va a cambiar internamente, y aunque el otro actor no sepa, pero está, claro, hay momentos donde tenés que tomar determinadas decisiones. Pero igualmente, para mí, la riqueza era eso, para mí, como decir, bueno, vos sos testigo de una historia, y tenés que creer, si yo te digo, tengo 97% de ser estéril, pero hay un 3% que no, y está, y tu mujer está embarazada. Y bueno, ahí sos vos, hay que elegir. Claro, claro, claro. Todo, digamos, este entorno... Igual, esto que estamos hablando es como el detonante para emociones, ¿no? Y sobre todo, una gran incomunicación entre los personajes, ¿no? Grande incomunicación. Sí, sí, que se va acrecentando a medida que... Incluso después saltan 10 años también, ¿no? Sí, sí, sí. Son como una primera parte y una segunda parte. Son dos actos. Cuando yo lo escribí, estaba escribiendo el primer acto, lo tenía, digo, pa, yo lo estaba escribiendo y decía, ¿cuánta información que tengo ya en este acto? Y digo, y quiero, y pasó de todo, y quiero escribir un segundo acto. Y ahí son momentos de decisión del escritor, ¿viste? Que dije, bueno, yo acá hago un corte y me voy 10 años adelante. Y dramatúrgicamente digo, bueno, en 10 años no pasó nada. Es decir, lo que pasó es, está todo igual, están los mismos muebles, pero llenos de polvo, y está todo venido a menos. Entonces, por eso hay un cambio en el... Sí, en el vestuario, ahí se va como estilizando todo mucho más. Totalmente. Se va convirtiendo, digamos, más ficcionalizando, digamos, todo de ellos, ¿no? Y esos 10 años, para mostrar que no pasaron nada, lo que hago, que ni siquiera sé si el espectador lo logra ver, pero como método de escritura es agarro las mismas escenas del primer acto, las pongo en el segundo acto, y les cambio los personajes, y les cambio, por ejemplo, si en el primer acto estaban... Sí, sí, sí. Si en el primer acto está buscando uno, un personaje está buscando un suyo para arrancar, porque le hace mal de caballo, en el segundo acto es otro personaje que está buscando una flor para llevarle a un muerto. Entonces, busco establecer esos paralelismos que... Sí, 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 digamos que de alguna forma es una especie de ciclo que uno no se da cuenta, digamos, pero yo te decía también que cuando vi los vestuarios de esta, que pasaron 10 años, y ahí también no es que se envejeció todo, que todo está también más desgastado, sino que me hizo acordar a los japoneses eso, digamos, viste que eso cuando se, viste, algunas de Kurosawa, se envejece todo el vestuario y se manchan en la cara, se tiznan. Entonces, eso me pareció, me pareció como que ahí entra en un terreno más de sueño, si se quiere más difícil. Totalmente, porque lo que hacemos realmente son los vestuarios de casi todos los personajes, la vestuarista, tienen los mismos vestuarios, la réplica, pero manchada. Manchada, ah, y lo mismo la cara. Y la cara, el pasaje del tiempo a través de un maquillaje ahí, que son unas manchas. Sí, pero ese maquillaje no es un maquillaje realista, o naturalista, que vos digas voy a envejecer, ah, no. Porque eres muy, entonces acá es, la opción fue, yo dije, en este segundo acto yo me meto en la cabeza del protagonista, y es la subjetiva de él. Ah, perfecto. Es la subjetiva de él. Es la oscuridad de él que ve todo. Es la subjetiva de él. Y aparte, también hay una historia, este, también de, uno tiene, en esto del teatro tenemos que resolver cosas sin, sin recursos. Vos decís, está, puede ser la subjetiva de él, pero vio que pasaron 10 años y vea al personaje 10 años más viejo, que de última no es tanto. Uno no cambia tanto en 10 años. Pero decíamos, ¿cómo crear esto de forma creíble? Cuando vos ves al actor y al minuto lo ves que supuestamente pasaron 10 años, y yo dije, no, vamos a irnos a un recurso que sea claramente un artificio, que nos manchamos en la cara, y este es el pasaje del tiempo, y la gente dice, crea esa convención y tal. Claro, claro, digamos, supuestamente sea ficcionalización, o como una cuestión, pasan a otro estadio donde están ellos. Hay que decir también que los actores, incluso la actriz principal, ¿no?, que explica La Roca, tiene una mancha en la cara. Sí, sí, este, también está todo, este, como buscado, mirá, yo quería que todos los personajes tuviesen caras importantes, digamos, de decir, caras, va, que decir, va, esta cara es importante. Entonces busqué, este, marcas que, que fuesen, que dijeran, ah, tiene una marca de nacimiento. Hoy, una amiga me preguntó, ¿pero es así la actriz? Yo pensé que era así. Ah, claro, no, 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 es una marca. Después me fijé, me fijé, en fe. Claro, y no era. Bueno, hay otro que tiene una cicatriz. Yo creo que sería increíble, pero estaría bárbaro que hubiera una actriz, atención, con estas manchas, tipo vitiligo, digamos, esas manchas de nacimiento. Sí, tipo vitiligo, yo conocí una gurisa que hizo teatro, que tenía una, y me, la recordé y me inspiré en eso. Pero después hay uno que tiene una cicatriz, otro actor que le dije, bueno, vos rapá, te dejá la barba, y lamentablemente hay un detalle que no se puede ver por la poca luz, pero la actriz que hace, Adriana Ardogain, la que hace de la vieja, Manuela, tiene un ojo de un color y otro de otro. Compramos lentes de contacto, pero con la poca luz, ese detalle lamentablemente, no es cine, se nos pierde un poco, pero tiene un ojo de color celeste y otro marrón. Ahí también ella desarrolla toda una especie de, digamos, entre bruja, curandera, vieja, digamos, del interior, ahí concentra mucha información. Sí, sí, y la matrona que va a ayudar al parto. Sí, sí, este fue uno de los típicos casos de los personajes que fueron creciendo en los ensayos, que incluso en la dramaturgia, y yo los volví locos a los actores hasta dos días antes, dos días antes, decía, muchachos, cambiamos la cosa, muchachos, y bueno, está, es que el teatro es así, y para poder redondear a Manuela, y yo decía, pero si Manuela, entonces hasta último momento estuvimos hilando alguna cosita fina, pero te digo, hasta el último día. Sí, sí, bueno, Orson Well decía que el teatro está vivo y que el cine está muerto, por eso en el cine hay que meter toda la energía posible, porque eso después se cierra y queda y no se puede. En cambio, en el teatro intervenís todos los días, él iba y miraba todos los días y retocaba algo, retocaba algo. Qué maravilloso. Está vivo el teatro, claro. Sí, sí, es como tirarse, de verdad, un paradiso, yo le decía a los actores, a estudiantes, le digo, mira, nosotros elegimos hacer teatro porque no nos animamos a tirar de eso, el Panky Shampi, creo que es eso de caída libre, porque es de una adrenalina que todo puede pasar, y yo me permito que todo puede cambiar, no es que ahora va a cambiar la obra, pero por qué no la puedo retocar, si está viva la obra. Exacto, sí, sí. Totalmente. Y aparte también después se generan equilibrios que son medios mágicos, tampoco sabes por qué se generan tampoco, en ese momento. Y ahí está el tema del público, está vivo porque hay gente mirándolo y está interviniendo. Marcelo Zabchik, sí, hay que decir simplemente que es director de Neso, que la obra esta va en el Teatro Circular, que va a ir durante abril, o sea, quedan dos fines de semana, va los sábados a las 21 horas, los domingos a las 20 horas, en la sala principal del Teatro Circular. Gracias por estar en la moquina. Dale, yo te nombro así rapidísimo los ocho actores ahí, que es Mica La Roca, que la nombraste, está Federico Repeto, Franco De Luca, Chelo Goriane, Adriana Ordogain, Eduardo Montero, Zoe Alzo Garay, y bueno, yo que estoy actuando también, Beatriz Martínez, César Balmacea y Lucía Severino, que están en el diseño, y Victoria Vicente. Bueno, muchas gracias. Amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, estamos llamando a Carmelo para hablar con el poeta, con el narrador, Daniel Avelenda. Daniel, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Pablo. ¿Todo bien, che? Todo bien, que gusto hablar contigo. Daniel Avelenda, bueno, ustedes lo conocen, hemos hablado de, sobre, la última vez fue sobre una novela del americano discreto, pero en poesía publicaste 30 poemas y postales y fotografías, este es el tercer, digamos, poemario, Hojas de Ruta, que está precisamente publicado en postal de poesía que dirige o que lleva Diego Techeira, ¿no? Así es, sí, una forma muy novedosa de distribución, ¿verdad? Por una suscripción mensual o anual, el lector recibe uno o dos libros de poesía por mes. Sí, son libros chicos, son como... Son libros chicos, pero que están muy bien impresos, y aparte que realmente el catálogo es extraordinario, ¿no? El catálogo de Diego Techeira y de postales de poesía, ¿no? O sea, hay... Espero no haberles entonado, pero hay poetas importantes ahí, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de Washington Benavides, entre otros. Bueno, yo tengo ahora, ¿cómo es? Me dio de... Ay, de Fernando Pessoa, bueno, de... Fernando Pessoa. Un montón, de montón, realmente. Luis Bravo. Luis Bravo. Pablo Barrios. Bueno, el propio Diego Techeira, que también es escritor. Juan de Marsilio, también, sí. De Marsilio, Negro Weiss. Sí, 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 sí. El Cristo, Oliveira. No, no, estamos hablando de... Sí, sí, de acuerdo. Roberto Mascaró. Roberto Mascaró, sí. Me siento honrado de haber entrado en esta compilación o selección, ¿no? Sí, 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 en este catálogo. En este catálogo. Daniel, Daniel, y bueno, pero hojas de ruta, ¿qué podemos decir que se diferencie...? Hoja de ruta. Hoja, hoja. Ah, hoja de ruta. Hoja, hoja. Que se diferencie de los otros poemarios tuyos, porque yo me acuerdo de uno que era más bien... Bueno, este también es de recuerdos, de evocaciones, pero me, no sé, me acordaba de uno, pero ahora no me acuerdo cuál es el... Ah, postales y fotografía, seguramente. Sí, tiene un parentesco. Exacto, postales y fotografía que ibas a recuerdos, digamos, de tu padre, o recuerdos, digamos, de la infancia o de la adolescencia, sobre todo. Sí, esta es la peculiaridad, digamos, que tiene, es que es muy geográfico y tiene que ver con viajes y lugares y fechas específicas. Tanto es así que la mayoría, un poco desafiando lo que sería el canon de poesía, que es para ser eterna, ¿no?, sin tiempo. Yo le pongo un lugar, por ejemplo, ruta 24, coma, y 1968. Ah, claro. Sí, 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 sí. Bueno, ese, ese poesía, sí, sí, Salto Chico, 1967. Claro, la mayoría, no todos, pero la mayoría tiene lugar y fecha. Ah, bueno, 6 de 2004. Vos sabés que no me di cuenta de eso. O ponés trains, por ejemplo, trenes en inglés y, entre paréntesis, Ohio, 1992. Sí, claro, la mayoría, por ejemplo, Rodelú, 2011, año del Bicentenario. Sí, sí, o un verano, 1983. Es casi como un diario de viaje, fue la idea, por eso, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención mucho el que mencionaste al principio, ruta 24, 1968. Ah, sí, es uno de mis preferidos. Porque me pareció como que es un momento, está muy bien aislado ese momento en el programa. Está aislado, lo has dicho, lo has dicho. Y te diría más, te diría que si, capaz que, no sé, que se podría hasta hacer en prosa ese, digamos. Si uno lo hiciera narrativamente, lo pensé de cada punto de vista de narrador yo, ¿no? Este, es una microficción así, perfecta. ¿Querés que lo lea? Dale, vamos a ver, ruta 24, 1968, Eucaliptos. Paramos junto a la carretera, el 203, sufría los 40 grados de aquellos eneros. Mi padre le echa más agua al radiador, mientras mi madre reparte los refuerzos de queso y el jugolín para mi hermano y yo. Sentados en el pasto, contentos, comemos. Oímos las chicharras y el rumor de un arroyo que corre hacia el río Negro. Estamos a medio camino, recuerdo. Mi viejo se acerca y dice con una sonrisa. Lo dejamos descansar un rato y seguimos. El sol empieza a declinar tras el monte. Es un momento, es un momento. Es un momento, es un momento. Sí, uno de los viajes de mi infancia, porque nosotros vivíamos en Salto. Y teníamos parientes en Cordeña Valdense y en Montevideo. Entonces, bajábamos al sur, ¿verdad? En vacaciones de julio, mi viejo trabajaba en el Poder Judicial, el final de julio y en enero, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que las rutas de la época eran casi todas de tierra, ¿no? Y el viaje llevaba ocho, diez, doce horas, ¿sabes? Podía tomar un día, incluso más de un día. Estamos hablando de otra época. No, pero yo creo que, vos sabés que me pareció como que aislás el momento. Y ese momento puede transcurrir, sí, en la ruta 24, pero podría transcurrir en la ruta 66 en Estados Unidos. ¿Me explico? Claro, en los años 60, ¿no? Bueno, capaz que sí. Sí, pero digo, el hecho de que el auto se calienta, hay que ponerse, se sienta, esa obligación, y lo que es una dificultad se transforma en un momento memorable o mágico, digamos. Sí, claro, no lo había pensado por ese lado, pero claro, es una dificultad logística, digamos, se recalentaba, porque ese auto tenía ese problema. Por lo demás era un excelente auto, ¿no? El 203, excelente. Pero tenía ese problema. Se recalentaba, entonces había que parar, sobre todo en el enero, ¿no? Cada tantos kilómetros para hacer un corte, reponer el agua. Y bueno, pero se aprovechaba para tener un momento, ¿no? Y de hecho, bueno, esos momentos de la infancia que te quedan para siempre, ¿no? Sí, claro. Sí, son momentos de la infancia, son mínimos, porque en realidad aquí la poesía es inasible, prácticamente no se puede ver, prácticamente no se puede sentir. Y son momentos que en este momento, digamos, vuelven a poeta y como que fraguan en ese poema, en realidad, digamos, podemos decir, a la manera, ¿no?, digamos, de la poesía oriental. Es un momento y ahí está todo. Sí, a mí se me desencadenó, digamos, justamente creo que el año pasado fuimos a Frayvento con mi familia, en un auto que por suerte es más moderno, no tiene su problema. Y cuando íbamos, ya, de Mercedes a Frayvento, ¿no? Ves este tramo, la 24, Paysandú, Mercedes, ¿no? Entonces íbamos para Frayventos y pasé por ahí, cruzando el Río Negro, era donde estábamos, porque era el mismo lugar casi siempre en la parada. Antes de llegar al Río Negro, viniendo del departamento de Río Negro. Y pasamos y me acordé, creo que el lugar está más o menos parecido por los eucaliptos, sobre todo, que fue de otros encadenantes. Y me acordé, mirá, le dije, le conté a mi esposa, y a mi hijo, mirá, acá parábamos. ¿Cómo parábamos? Claro, claro, tiene que ver con... Y después hay otros poemas, por ejemplo, Caminos del Otoño, que yo iba leyendo, digamos, iba leyendo el libro, y dije, pa, pero se va volviendo cada vez más borgeano, dije, ¿no? Y parece mentira, pero el siguiente ya está Borges directamente, ¿no? Pero me causó gracia, ¿no? Para mí mismo, digamos, esto que estoy leyendo, digo, tiene como un dejo de... no sé por qué. ¿Cuál sería ese, Pablo? El de la página 20, Caminos del Otoño, 1999. Claro, más reciente, el poeta más viejo. Caminos del Otoño, y una cita de Elliot, claro, sí. La felicidad se encuentra a lo largo del camino. A lo largo del camino. Y no al final. ¿Y lo podés leer, entonces? Sí. Caminos del Otoño, 1999. Happiness is found along the road, t.s. Elliot. No será la meta arduamente conquistada, no será el camino que nadie conoce, ni siquiera las posadas a la vera con sustentadores sillones, tampoco los acompañantes. Será finalmente tu manera de andar, si resignada y callada, la espalda encorvada y la mirada en el suelo, o si en cambio caminas con alegría, la vista siempre adelante, alerta a la belleza del sendero, los árboles, las aves, el cielo. Para aventurar un paso más allá. No sé por qué. ¿A usted le pareció borgiano eso? No sé, no sé, me resonó en algo. Viste que a veces uno, pero no era borgiano, sino en algunas partes, ¿no? Tu manera de andar, si resignada y callada, la espalda encorvada, en fin, caminas con alegría. No sé, me pareció algo así. Y en la página siguiente me lo topo así de una, Borges, en un epígrafe, y me causó gracia nada más por eso, digo, porque... Ah, claro, el siguiente, estoy viendo la epígrafe de... Es Buenos Aires 2004 y aparece Borges. El famoso epígrafe, o el verso de él, ¿no? Sí. No nos une, a Buenos Aires nos une el amor, sino el espanto. No nos une el amor, sino el espanto. Sino el espanto. Sí, 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 sí. Buenos Aires. Bueno, no sé si querés leer algún otro más. Ah, otro que señalé. ¿Ese puedo leer, Buenos Aires? Otro que señalé, yo fue el último, Genealogía, que me pareció, hay una genealogía, dos supongo, yo que habrá una. Sí, hay una en... En el anterior poema, el poema de... En el... En el postales y fotografías. Claro, claro. Sí, claro. Imagínense. Sí, claro. Ese le puse... ¿Te parece si leo Buenos Aires? Dale, sí, dale. Buenos Aires 2004. No nos une el amor, sino el espanto, Jorge Luis Borges. Soledad, departamento y altos edificios. Aquí nadie sabe el nombre de su vecino. Por la ventana observo el mismo río marrón que nos une y separa de vos. Que me une y separa de vos. Pero ahora somos islas en este mar de cemento, golpeado por voces metálicas y una multitud que no quiere llegar tarde a su laburo. Abajo, en calles, avenidas, la metrópolis se mueve como una gran serpiente y el subte te devora pasando por estaciones fantasmales. ¿En qué boliche recuperaré tu sonrisa en mis papeles? Sí, tiene... Ese me devora el subterráneo, se lo robé a Manal. ¿A quién? Es muy porteño, me justifica porque es porteño. A Grupo Manal. A Javier Martínez y Manal. Mmm, claro, que te devuelve el subterráneo. Me traga la ciudad, me devuelve el subterráneo. No digas nada. No digas nada. Algo que ya has cometido varias veces, ¿no? Sí, sí. Dijera Gabriel Weiss. Varios nuestros niños. Es el robo sagrado, ¿no? Como decía... No creo que Gabriel Weiss decía, ¿no? El robo sagrado. El robo sagrado. Sí, sí, sí. Y en el anterior... Pasajero de la noche. Y en el... Pasajero de la noche se llama. Le puse, sí. Y no iba a los domingos o algo así, ¿no? Empezó los domingos, sí. Acá está los jueves, ocho y media, nueve y media, ya pasó el chivo. Por Radio Lugares de Carmelo. 102.7 FM. Perfecto. Pasajero de la noche. Pasajero de la noche. Es más que nada por la beta del rock, pero no únicamente, ¿viste? Por ejemplo, ahora estamos con este jueves va Astor Piazzolla, por ejemplo. Ah, estás tanquero. Y también hay que decir que me acuerdo que en uno de tus poemarios, ahora no me acuerdo cuál, estaba muy, muy cruzado con canciones, sobre todo de rock progresivo, ¿no? Sí, sí. Treinta poemas, incluso tuve a punto de ponerle, lo discutimos con Bianchi, al final lo hicimos por treinta poemas, ciertas canciones, porque estaba muy cruzado por canciones de rock de los setenta, sobre todo, ¿no? Este no tanto, ya te abrí un poco el abanico, ¿no? Y Daniel, una última pregunta, ¿lo presentaste, este libro, lo trajiste acá a Montevideo? Eh, no, no, la verdad que lo hice, este, me jugué más a la sucesión de Pablito. No, pero, pero una cosa no quita, de Techeira, pero una cosa no quita la otra, ¿no? No, no, por supuesto, no, no. No, 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 obviamente que el vehículo sí es el sistema de suscriptores, que aquí se podemos anunciar. Ah, lo presenté, no, en realidad lo presenté, este, esperé para presentarlo en, en, de locatario acá en Colonia, en el vigésimo primer encuentro internacional de Abrace. Ah, con Roberto Bianchi. Con Roberto Bianchi. Si bien no lo había editado con él, este, sí, lo presenté acá en, en Colonia Sacramento, en el bastión del Carmen, en el último encuentro de Roberto. Sí, 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 estuve, estuve, estuve en el, en el último encuentro, estuve aquí en el arranque, nos invitó ahí, en el Museo Pedagógico, estuvimos en el arranque con, con Roberto Bianchi. Con Roberto Bianchi, sí, que estamos, este, ya te digo, estamos, pero te doy la primicia, ya estamos, este, en las etapas finales de un volumen de cuentos. Ah, vas a sacar cuentos. Sí, doce cuentos pueblerinos o algo así, va a ser. Muy bien. Este, calculo que va a estar para esta, para este, segundo semestre tendría que estar. Muy bien, Daniela Belenda. Estamos con genealogía, ¿te parece? Sí, dale, dale, nos quedan dos minutos. Y de mi querido condisípulo y amigo Jorge Castro Vega, que también está en esta colección. Exacto, sí, un gran poder. El doctor, el juez Jorge Castro Vega. Ahora soy el final de todas las historias. Esto está en un hermoso librito de, de Jorge, que se llama, este, Poesía del Sitio. Del año 82. Ahora soy el final de todas las historias. Mi madre fue una tierra rojiza, rumor de casonas enrejadas, aromas entre vides y naranjales. Mi padre fue un largo río que corre cantando entre ceibos y cascadas desde la entraña americana. Mis hermanas fueron palabras, dulces voces femeninas, o gozarrones de hombres, orgullosos de labrar con sudor su nombre en la tierra y la historia. Mis hermanos fueron compañeros de luchas, canciones y sueños. Amigos que me dieron la vida y que siempre van conmigo, por ardua que fuera la jornada. Muy bien, Daniela Belenda, quedó presentado este libro. Quedó presentado en la máquina, lo cual es un honor para mí. Hoja de ruta, Daniela Belenda, no para desde allá, desde su Carmelo. Un saludo a la gente de Carmelo. Lo esperamos, Pablo. Yo quisiera ir y querría ir también a Nueva Palmira, que estuve hablando hace poco con... Ah, y ahora se me fue con la periodista del diario Leco, que es Nancy, Nancy. Nancy Manchero. Nancy Manchero. Claro, estuve hablando con Nancy. Te mando un abrazo grande y esperemos ir para ahí a conversar de literatura. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a llamar a México para hablar del libro Cucos, editado por Ficticia, con Laura Elisa Vizcaíno. Ella es una escritora de microficción, es investigadora, es alguien que sabe mucho sobre esto, que aquí en Uruguay creo que se sabe tan poco que se llama microficción. Y bueno, Cucos es cuentos cortos. Vamos a hablar con Laura Elisa mañana. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.